Bien, ya la tenemos en línea a Nora Moyano, integrante de la Asamblea de las Heras por el Agua de la provincia de Mendoza. Nora está siendo imputada, acusada de haber secuestrado a legisladores durante una sesión de diciembre del 2019 por la modificación de la ley 7722 y dialogaremos con ella para entender la descriminalización de la protesta a la que ha sido sometida. Tal cual, esta causa tiene sus comienzos en diciembre del 2019 en medio de la heroica lucha del pueblo de Mendoza en defensa del agua, es decir, en defensa de la ley guardiana del agua, la 7722. Bueno, contanos cómo está siendo tu situación en este momento, ponernos al tanto vos, con tus palabras, cómo viene todo con el proceso. En el año 2019, como pueblo, toda la provincia de Mendoza, el sur, al norte, el este y el oeste, salimos a defender lo que por derecho y justicia nos corresponde, que es la ley 7722. Esta ley fue parida por el pueblo también un 20 de junio del 2007. Y desde entonces vino el embate histórico de las grandes mineras para que no pudiera aplicarse esa ley. Recién en el 2015 logramos que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declarara su constitucionalidad. A pesar de ello, han seguido los embates. Y entonces, en diciembre del 19, a muy pocos días de haber asumido el nuevo gobernador, Suárez, intenta, o sea, se presenta un proyecto de ley en la legislatura. Fueron 10 días que conmovieron la provincia de Mendoza, donde, como te decía, desde todos los puntos cardinales de la provincia, salimos a protestar porque defendemos el agua en una situación tan crítica de crisis hídrica y porque, bueno, nuestro tanque de agua es la cordillera. Y la verdad es que, a ver, se aprobó una ley, una ley, la 9209, que nosotros denominamos como la ley cianuro. Bueno, fueron varios días de lucha hasta que logramos recuperar la ley 7722. Tuvieron que dar marcha atrás. Y en esto no hubo grieta, porque no solo Juntos por el Cambio, sino también el Frente de Todos, apoyó esa ley cianuro. A raíz de eso, en enero del 2020, me citan y me imputan. Me marcaron los dedos, me hicieron el hisopado. Y, bueno, nosotros decimos el secuestro, porque es como que yo secuestré a los legisladores, ¿no? Y en realidad, bueno, el título exacto, para no decir cuestiones que, digamos, popularmente lo decimos, pero el título exacto es privación ilegal de la libertad agravada por este vínculo, artículo 142, inciso 2 del Código Penal. Eso, bueno, durante, desde el inicio del 19, perdón, del 20 hasta ahora, no pasó nada. Me citaron el 3 de junio, justo el día de mi una menos. Nosotros habíamos presentado la jugada defensora en la nulidad del proceso. Lamentablemente, la jueza ordenó que continúe el proceso, con lo cual yo sigo imputada y seguirán administrando pruebas para ir a asesorar. Así que, esa es la realidad. Yo considero que esto es tratar de ponernos un escarmiento, castigarnos. Y hablo así en plural, porque si bien el chivo expiatorio soy yo, es para amedrentarnos y que no sigamos peleando por lo que es justo y lo que es fundamental en la provincia de Melosa, que es el agua. El agua. El agua. Así que, esa es la realidad en la que yo me encuentro. Hay otros tres compañeros que han sido denunciados, pero, y yo no quiero que les pase absolutamente nada, la única imputada soy yo. No sé si he sido clara, querés que te amplíe más. Sí, Nora, ha sido muy clara. Sos claramente el chivo expiatorio. Y creo que es el dolor y el avance, digamos el contraavance, a una pulseada histórica ganada. La lucha social del pueblo y el Mendoza, claramente es insólito lo que te está pasando. Realmente es una vergüenza, pero es un disciplinamiento, ¿verdad? Es claramente una búsqueda de disciplinamiento, porque en todo caso tendría que ser todo el pueblo mendocino que salió a las calles acusado de haber encerrado a los legisladores en el recinto. Es muy disciplinado y ahí hay que estar alerta, ¿verdad? Frente a esto se han tejido estrategias también en contexto de pandemia en redes sociales, ¿verdad, Nora? Este fin de semana empezó una campaña por redes sociales, ¿es así? Sí, sí, exactamente. Empezamos esa campaña, he tenido muchísimo apoyo, que realmente estoy profundamente agradecida y emocionada a esta campaña de apoyo de distintas asambleas, grupos, informes individuales, hasta un coro, Vientos del Sur, me dedicó en un concierto que se hizo anteanoche. Su escopla, que es maravillosa, a mi lucha, digamos, a la lucha de todos y todas. Así que sí, muchísimo apoyo. Ahora lo que vamos a definir es cómo continúa la estrategia jurídica y a la vez la lucha en la calle, porque esto es fundamental poder salir y defender algo tan elemental como no a la criminalización de la protesta, sí a la agua pura, sí a la ley 7722. Y una de las consignas es todos somos Nora. Porque la verdad es que el día 17 de diciembre éramos aproximadamente 3.000 personas. Entonces, viste, instigadora. ¿Vos sabés que esa palabra, cuando la pronunció el fiscal, yo me recordó a la dictadura militar. Tal cual, sí. Y encima me parece una concepción de profundo desprecio a la inteligencia colectiva popular. Tal cual. O sea, el pueblo no puede por sí mismo definir, decidir, sino que necesita una instigadora. O sea, realmente lamentable. Me parece un atropello, un atropello a nuestras libertades democráticas, un desprecio, un denigrar, ya te digo, a nuestro pueblo en su capacidad racional de definir lo que considera que tiene que hacer. Y la verdad es que también esto deja claro que la búsqueda de disciplinamiento es porque el avance del pueblo organizado tiene sus resultados, sus resultados positivos, que se ha podido parar del avance de las leyes pro, la leyes de minería y demás. Frente a esto, empiezan todo tipo de estrategias y artilugios. Y este es uno. Claro, porque fíjate vos que se han sentido, digamos, la degradada de la situación en nuestra provincia y en el país y en el planeta de la pandemia, no es muy posible estar saliendo a las calles. Han pretendido avanzar, por ejemplo, con megaemprendimientos inmobiliarios en plena cordillera, sobre un área natural protegida, Manzano, Portillo, Pintene. Y, bueno, estamos luchando para que no salga la aprobación de ese propósito. En realidad, ¿viste?, han privatizado la Laguna del Diamante y de la Tuil. También un área natural protegida, o sea, lamentablemente es como que hubiéramos retrocedido a la época de Menem, ¿viste?, con las privatizaciones. Y entonces, en ese contexto es que avanzan con esta imputación. Yo creo que, bueno, amedrentamiento es intentar el disciplinamiento social, pero, bueno, yo tengo una profunda confianza en nuestro pueblo porque es justísimo lo que reclamamos. En torno a esto está la ley de humedales, que no sale, que no se aplica, que no se trata. ¿Cómo es esa situación? Claro, la ley de humedales a nivel nacional, estamos esperando que el Congreso deje de tenerla en el parladista, ¿no es cierto?, y la queremos que la voten ya. Y, por otra parte, acá en Mendoza se ha presentado una ley, un proyecto de ley, para que se declare también el área natural protegida de la humedad, leyes Tulumaya, y hace años que está presentado el proyecto de también área natural protegida de Uspallata-Colvareda. Y todo eso no sale. Entonces, pero por otro lado, lo que sí sale es esto, la imputación. O sea, realmente piensan que nosotros no razonamos, que no tenemos inteligencia para pensar. Dos más dos son cuatro, ¿no? Queda aún un largo recorrido desde lo jurídico por transitar. Encima de todo, es que implica lo administrativo, lo jurídico, el desgaste, lo económico. Atacan por todos lados con el fin de invalidar y que retrocedan las luchas. Porque en lo cotidiano, todo este trámite, nos imaginamos que a vos te lleva un tiempo significativo también. Y por supuesto, pero bueno, digamos que yo estoy de pie, tengo el apoyo, pero realmente que emociona con esta hashtag, todos somos Nora. Y sí, son los trámites que hay que hacer y los voy a hacer, por supuesto. Yo estoy a derechos, nunca me he negado, ¿viste? Así que, y bueno, seguiremos en el jurídico y también el trámite que se resuelve en las calles. Porque, sí, no, no, no hay otra manera de que se entienda. Lamentablemente, este es un gobierno que avanza sobre el extractivismo, ¿viste? Yo realmente digo, es una locura, ¿viste? Porque este virus, ¿por qué está? El SARS-CoV-2. Y muchos científicos, cada vez son más, analizan qué es la ruptura de la biodiversidad, entre otras causas. Y esta ruptura de la biodiversidad hace que avance la zoonosis, o sea, el traspaso de agentes patógenos, virus y bacteria, a esos seres humanos. Como conclusión, las pandemias y epidemias. Y lamentablemente uno ve que siguen apostando al extractivismo. Y bueno, realmente, en este contexto no debería ser así, porque todavía no está solucionada la pandemia. Y el planeta Tierra ya no da más, no damos más. Entonces, se están derritiendo los glaciares y, bueno, una locura. Los incendios que son intencionales, la pérdida de bosques. Y acá, concretamente, ¿viste? Tenemos todo un derecho ambiental que hemos logrado también en la Argentina con todas las luchas de las distintas asambleas socioambientales del país. Y eso no está siendo respetado. Entonces, no puede ser que el resultado sea las imputaciones. En Mendoza es a mí. Pero vemos que a los compañeros de Andalgalá, por defender la conquista y su derecho al agua, los están imputando. Y en Chubut, compañeros y compañeras de, bueno, que salieron a defender lo que les corresponde, con semejante terrible incendio que se provocó, también los están imputando. Entonces, se ve que es una sistemática plan de tratar de arruinar unos que no lo van a lograr. Así es. Hay un plan estratégico y sistemático, pero al mismo tiempo se redobla la organización de las asambleas, de unidad organizada. Y eso está claro. Eso lo vemos y lo vivimos diariamente. Nora, te agradecemos mucho el contacto y el tiempo por explicarnos y detallarnos lo que estás atravesando vos junto a tus compañeros. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Estamos en contacto. Que tengas un buen día, Nora. Igualmente, ustedes en su día. Gracias. Gracias. Gracias.